Hubo un foro hace como unos dos meses, no recuerdo exactamente la fecha, donde se proponía por parte del alcalde y de la dirección de movilidad un aumento de dos pesos, o sea que quedara en nueve pesos urbano y diez pesos rural. Y pues los concesionarios al parecer no estuvieron de acuerdo ya que están otra vez ingresando su petición, pero dentro del foro que hubo ahí en la Plaza de la Hermandad, sí se mencionó ese aumento nada más de dos y tres pesos para las comunidades. Ni uno, ni dos, ni tres pesos. Ahora sabemos por qué el tema del transporte público no avanza hasta el momento, pues nos comenta la regidora Celia Carolina Valdés Beltrán lo que se ha tratado a puertas cerradas entre las autoridades del municipio y los concesionarios. Estos no se doblegan con la exorbitante cantidad que proponen para incrementar el pasaje público, algo que afectará fuertemente el bolsillo de los ciudadanos en caso de ser aprobado. Quisieron llegar un oficio nuevamente el 16 de noviembre, unos cinco o seis días antes. Entonces vamos a tener ahorita una mesa de trabajo. Sin embargo, cabe mencionar que ha habido varias mesas de trabajo y realmente no se llega a una, no se aterriza a una tarifa, a un acuerdo, tanto como los concesionarios como nosotros como ayuntamiento. Es de mencionar que en este nuevo escrito los concesionarios es una cantidad extraordinaria lo que están pidiendo. Piden el aumento de 16 pesos para urbano, por así decirlo, y pues la preferencia la 8. Y para rural están pidiendo la cantidad de 18 pesos y pues la preferencia 9. A mí se me hacen unas cantidades exorbitantes tomando en cuenta lo que se está cobrando en el día de hoy, al día de hoy. Entonces es el doble, es el 200% y entiendo la parte que dicen los concesionarios que no se ha aumentado, que no ha habido un aumento, pero también ellos deben entender que no tiene que ser tan, tan el 200%, o sea, al doble. Entonces sí también hay que entender que atravesamos por la pandemia del COVID, que eso fue como un momento en nuestra vida normal que pues nos detuvo a todos. Entonces ahorita vamos a ver qué dicen los concesionarios en la reunión, los vamos a escuchar y a ver si como ayuntamiento podemos llegar a un acuerdo y pues poder tener coincidencias dentro del aumento. Yo no estoy en contra de un aumento porque la verdad sí se necesita una mejora dentro de las unidades de transporte público, pero considero que lo que están pidiendo ellos es una cantidad exorbitante y pues la verdad pues hay que tenerlo en consideración. Nosotros como miembros del ayuntamiento y pues con ellos sienten entonces estar como en un estira y afloja para ver si podemos llegar a y aterrizar a una cantidad más consciente que no de tanto, perjudique tanto a los guanajuatenses en sus bolsillos. Al momento solo sabemos lo que los guanajuatenses quieren, pues en esta televisora les dimos voz a las inconformidades que presentan en este tema. Incluso Alejandro Barbarino Sosa, director general de Tránsito y Movilidad, nos llegó a comentar que las unidades actuales ya están por terminar su vida útil por los múltiples incidentes que se han presentado en esta capital y que algunos por suerte no llegaron a mayores. Pero en serio, ¿necesitamos un incidente mayor para hacer algo al respecto? Ahorita vamos a ver qué nos vuelven a decir y pues la verdad, en lo personal yo no estoy a favor de esta propuesta que hacen ellos, sin embargo sí considero que debe de haber una mejora y pues con dinero presupuesto podemos hacer la mejora que necesita la ciudadanía. Solo esperamos que por fin haya un avance en este tema, porque a todos los ciudadanos nos tienen a la orilla de la silla para saber qué es lo que va a ocurrir con nuestro transporte público, nuestro medio de transporte, con lo que llegamos a nuestros hogares, a nuestros trabajos, incluso al centro de la capital. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández informó Mayra Vásquez.